Y el grupo Casa COVID de la Alcaldía de Cali destinado a sancionar a quienes incumplen el aislamiento obligatorio comenzó a dar ya sus primeros resultados. En las últimas horas fue arrestado un hombre que seguía saliendo a departir con conocidos a pesar de portar la enfermedad. El grupo liderado por el mismo alcalde Jorge Iván Ospina arrestó a un hombre en un conjunto residencial ubicado en el norte de Cali, quien incumplía el aislamiento obligatorio a pesar de ser diagnosticado con la enfermedad. Hemos tomado la decisión hoy, ante repetidas ocasiones de un señor que no cumple el aislamiento, de llevarlo arrestado a un espacio de aislamiento como lo determina la ley. Vamos a garantizarle a la familia su alimentación, vamos a garantizarle a los vecinos la protección, pero debemos todos ser conscientes de este asunto. El aprendido será llevado a uno de los hoteles que la alcaldía adecuó para adelantar la recuperación de casos positivos. El mandatario local recordó que los operativos se extenderán para arrestar a quienes de manera increíble, aunque tengan coronavirus, sigan saliendo a la calle. El paciente positivo para COVID tiene la obligatoriedad de quedarse en su casa. Si no se queda en su casa, si esta persona siendo y conociendo que es COVID-19 positivo, camina por el barrio, se vincula con los vecinos, contagia a los vecinos, está cometiendo una irresponsabilidad y un delito. El hombre, luego de cumplir el aislamiento, quedará a disposición de la Fiscalía para conocer si se abre un proceso penal en su contra por violación de medidas sanitaria. Cali es la segunda ciudad más afectada por el coronavirus en el país, superada solamente por Bogotá.